¡Suscríbete al canal! Que crece en las calles junto con sus amigos Horacio y Gaspar Ellos crecen en las calles robando de las personas Hasta que un día, por azares del destino Ella encuentra la oportunidad de dedicarse a lo que siempre ha soñado Junto con la baronesa Que es la diseñadora de modas más importante de todo Londres Pero a medida que va conociendo a la baronesa Stella se da cuenta de que su destino no es aprender de ella Sino destruir su carrera Y para ello necesitará crear un alter ego al que llamará Cruella Y muy pronto se dará cuenta que este alter ego Es más bien su verdadera personalidad Ahora yo sé que esta película nadie la pidió Todos estamos muy ardos de los remakes live action de Disney Y si esta solamente iba a ser otra maléfica Créeme que es algo que no quisiera ver Pero sorprendentemente, ese no es el caso Y es sorpresivamente muy buena Bueno, cada quien decidirá que tan buena es Pero por más que no te guste Creo que hay muchísimo que reconocer Porque esto es precisamente lo que yo creo Que debería ser un remake de Disney Desde que ves las primeras imágenes te das cuenta Que no es igual que las otras películas Tiene tiros más interesantes El diseño y producción El maquillaje Y los vestuarios Son grandiosos Claro que en estos últimos Los remakes siempre han sido muy buenos Pero en este caso los vestuarios Son particularmente esenciales para la película Por obvias razones Cruella se supone que es un personaje Diferente a cualquier otro Es diferente a cualquier modista Trabajando en ese momento Y se nota Lo deja muy en claro en sus presentaciones En los vestidos que presenta Son creaciones realmente únicas Y en este momento se puede acabar la carrera Del Oscar a vestuario Porque bueno Habrá que ver que otra competencia hay Pero lo hecho por Cruella Es algo bastante único Original Y que además aporta la historia Que es lo más importante Que tiene que hacer cualquier departamento técnico La actuación de Amazon es brillante Es enradia una luz Que se roba la escena Cada que está en pantalla Además te venden muy bien Estos dos aspectos Sobre Estela Que es la joven un poco tímida Que sigue además las reglas Te venden como estas dos personalidades Y que al final del cuento Son la misma persona Como estas dos personalidades conviven Te venden muy bien esta parte De que Cruella Se siente más auténtica Que la persona normal Y sin duda Emma Stone En esta película A pesar de que no tenía por qué esforzarte tanto Demuestra por qué es una de las mejores actrices De su generación Por otro lado La actuación de Emma Thompson También es muy buena Aunque creo que sí No van a faltar las comparaciones Con el personaje de Meryl Streep De Diablo Viste a la Moda Porque sí En realidad es muy similar No deja de ser una buena acción Pero claramente Hay bastante influencia en eso Sobre todo porque hay una parte De la película En la que esta dinámica Es muy similar A la de Diablo Viste a la Moda En la que Estela es la asistente Y Emma Thompson es la jefa Y esta parte sí se siente muy similar Pero creo que esta escena No abarca tanto tiempo en la película Como para decir que en la película entera Es un plagio Aunque claramente Hay cierta inspiración Creo que la película es lo suficientemente Original Bajo sus propios méritos Para hacer una propuesta diferente Especialmente viniendo de Disney Ya que esta Es más bien una reinterpretación Del personaje Porque si tú me dices Que esta mujer Al general de la película Se va a convertir en esta otra Sinceramente No te lo creo La verdad es que A pesar de tener el mismo nombre Y tener la misma manía Las mismas características Son personajes Muy muy diferentes Y creo que Tu nivel de disfrute De la película Va a depender mucho De que tanto estés dispuesto A aceptar esto Porque inmediatamente Si te pones a compararla Con la anterior Y las incongruencias Que esto va a traer Con la historia original Vas a encontrar Mucha disrupción Y vas a terminar No por no de aceptar la película Creo que lo primero Que tienes que hacer Es aceptar Que esto es algo Completamente diferente De hecho Hasta cierto punto Es tan diferente Que esta bien Podría haber sido Una película Completamente separada De cualquier franquicia De Disney Entre los que están El hecho de que En lugar de ser una villana Es más bien Como una anti heroína Ya que Las cosas más malas Que llega a ser En la película A final de cuentas Tienen una justificación De venganza Que aparte Hasta cierto punto Es una Cruella Amante de los perros Y que tiene una especie De relación Familiar Con Horacio y Gaspar No solamente Son sus lacayos Voy a destacar esta parte Porque creo que Horacio y Gaspar Son de los personajes Más interesantes De la película Son muy entretenidos De ver Y te venden muy bien La relación De que ellos Crecieron junto Con Estela Y que en cuanto Llega a Cruella Tienen cierto rechazo Y añoranza Por tener a su amiga De vuelta Otra vez Pero también Ese mismo rechazo Provoca que Cruella Se porte grosera Con ellos Y ahí puedes ver Esos destellos De la relación Que tenía con ellos En la película original Creo que los personajes De Horacio y Gaspar En esta película Aportan bastante Y de hecho Llegan a ser Incluso más interesantes Que en la original Creo que es muy notorio Que esta película Tiene mucha pasión Detrás de ella Es dirigida por Craig Gillespie Y cuando ves Su filmografía Y ves que es Lars and the Real Girl I, Tonya Cruella Puedes ver como que Esta película Se siente que encaja Muy bien aquí Es muy notorio Su estilo Especialmente Después de I, Tonya Tanto en el ritmo En el estilo visual Y especialmente En el tema Puedes notar Que este director Hizo de esta película Que le encargaron Hacer Su propia película Y que gracias a eso Pudo sacar adelante Una idea Que en papel No tenía por qué Tener éxito Y que Nayeon Tiene sus problemas Pero es gracias A la dirección Y a las decisiones Que él toma Que esta película A final de cuentas Funciona Los problemas Vienen cuando te das cuenta Que a final de cuentas No es su película Como dije Es una interpretación Muy libre La historia de una joven Que encuentra a su mentora Y que poco a poco Va aprendiendo de ella Hasta el punto En el que decide Destruir su carrera Y suplantarla De los reflectores Es una idea Que pudo haber sido Una película original Es una película Evidentemente Más oscura Y más madura Pero A final de cuentas Es una película De Disney Y en los momentos En los que pudo haber sido Más madura Y más oscura Dar ese paso extra Que hubiera hecho Esta película Buena A algo genial Te das cuenta Que son las trabas De Disney De no quererse arriesgar Lo que evitan Que dé ese paso Hay un ejemplo Muy claro En el que Cruella Finalmente aparece En escena Es una escena En una fuente Y aparece en escena Presentando su nueva colección Y Cruella Finalmente En la película Hace justamente Eso por lo que Todos la conocemos Y es una escena Que te la presentan Como cruel Despiadada Hasta el punto Sorpresiva Pero Que después de un rato Te explican Que Eso no pasó Y así hay varios puntos En los que Te muestran algo Que pudo haber sido genial Si se hubieran atrevido A hacerlo Pero Disney dice No es que este personaje No puede hacer esto Es que No queremos hacer esto Es que esto Al final de cuentas Es un remake Y ya sabes Lo que hacemos Con nuestros remakes Entonces no te arriesgues Mucho Quédate un poquito aquí Pero Creo que precisamente La idea de que Al menos nos presentan Esa posibilidad Es lo que más aprecio De este director Que supo Sacar adelante Este proyecto Porque si Puedes quejarte Lo que quieras Del estudio Que no te dejó Realizar tu visión Pero lo que esta película Me demuestra Es de que A pesar de que El estudio Te ponga trabas Tú como artista Puedes aprovechar Esas trabas Para seguir creando Tu propio flujo De la historia Y terminar creando Un producto Entonces puedes terminar Haciendo lo mejor Que te sea posible Para entregar un buen producto Acorde a tu visión Aunque si Estas resoluciones Son precisamente Las que terminan Siendo Las partes más débiles De la película Pero gracias Al buen trabajo Del director Te das cuenta Que no es su culpa Estas intervenciones Son evidentemente Aquello que hace Que Cruella No se vuelva la villana Porque hay un punto En la película En la que Cruella termina Haciendo cosas malas Y para tal parecía Que tenía que ser Es el final Pero no Agregamos un tercer cuarto Otros 45 minutos De una película Que de por si Ya es muy larga Y se siente muy larga Fácilmente Esto pudo haber sido Una miniserie De tres capítulos El primero En el que vemos Los orígenes de Estela Y como conoce A la baronesa El segundo En el que vemos Nacer a Cruella Y ahí es cuando La vemos brillar En su máximo esplendor Esta es la mejor Parte de la película Vemos todo lo que Es capaz de hacer Por lograr sus objetivos Vemos como se rompe La relación Con Horacio y Gaspar Y todo culmina En un clímax Que pudo haber sido Un muy buen final Pero de haber terminado ahí Habría terminado Como villana Que a este punto Es lo que todos queríamos Pero Disney no Quiere tener una anti heroína Y es por eso Que vamos a agregar Un último acto En el que vamos a demostrar La venganza En el que vamos a demostrar Que Cruella No es la verdadera villana Sino esta es incluso Más mala que ella Este último acto No es totalmente malo De hecho Nuevamente Gracias a los esfuerzos Del director Por hacer que los Bullet points de Disney Funcionen de la mejor manera En su visión Hace que ese final Funcione Con respecto a la película Que está contando Y no la película Que hubiera sido mejor Ese final Termina de justificar Muchas cosas Que yo Al principio de la película Me estaba pareciendo Como huecos argumentales Pero gracias a este final Termina de amarrar Todos los cabos sueltos Y termina contando Una historia A final de cuentas Sólida Que sí Quizá pudo haber sido mejor Si le quitáramos Algunos aspectos Y la reestructuramos De otra forma Aún así Este último acto No creo que justifique La duración de la película Porque incluso Las escenas más vitales Y las mejores Se siguen sintiendo Demasiado largas Y eso se podría solucionar Simplemente Con que fueran Directo al grano Y no le dieran Más vueltas De lo necesario Y finalmente Otra cosa Que también juega En contra de la película Es El excesivo uso De soundtrack Y de voz en off El soundtrack Es una colección De canciones Muy buenas De los 70's Pero Lo utilizan Todo el tiempo Quiero decir Hay momentos En los que estamos Escuchando una canción Y no hay una pausa Simplemente hay un fade De una canción Y comienza la otra Y si esto pasa 5 veces En la película No estoy exagerando Y con respecto Al uso de voz en off En este caso No aporta nada A la película Desde el principio Escuchamos la voz De Cruella Hablando sobre su historia Y aclarando algunas cosas Pero después No se revela Como que ella está Escribiendo en un diario O que ella está Narrándolo desde el futuro Simplemente Es una voz en off Que llega Para arruinar momentos sutiles Y dártelos en la boquita Para que lo entiendas Cuando no es necesario Cada que hay un momento Importante Maduro En el que tenemos Las expresiones De los actores Dándonos todo lo que tenemos Que saber sobre Qué es lo que está Pensando el personaje Y hacia dónde Lo va a llevar Cada que hay un momento Así aparece la voz en off Explicándonos Paso a paso Qué es lo que está pasando No es necesario Literal La película Como está Quitándole la voz en off Automáticamente Hace esos momentos Escenas más inteligentes Y hace una película Tres veces mejor Pero ¿Saben qué? Me gustó Cruella Sinceramente Me gustó bastante Es el primer remake Que de verdad Me gustaría ver otra vez A mí me parece una historia Entretenida Tiene momentos muy padres Es visualmente Muy interesante Agradezco al director Y a los guionistas Que encontraron la forma De hacer Esta historia Algo Diferente Algo más Único Y encontraron la forma De contar una historia Interesante A una película Que les dieron por encargo Y a pesar de eso No les puedo asegurar Que les vaya a gustar A ustedes A mí me gustó bastante Pero porque yo supe Aceptar Que esta Cruella No es la misma Que conocemos Y aprendí a aceptar La historia Tal y como es Si tienes problemas Con las decisiones Que tomaron Con respecto al personaje Probablemente La película No sea de tu agrado Pero si eres capaz De aceptarlo En ese caso Hay grandes probabilidades De que disfrutes Mucho Cruella Y es por eso Que yo le doy a Cruella Una B Aunque personalmente La disfruté tanto Y para distanciarla Un poco de los desastres Del pasado Me atrevo a darle Una B más Pero al menos Esa es mi opinión Y yo te recomiendo Mucho que la veas Para que tú saques Tu propia opinión Ya sea que te guste O no te guste Creo que aún quedarían Varias cosas Que podemos apreciar Todos juntos De la película Y esto es justamente Lo que yo quiero En un live action De Disney Que sea algo diferente No quiero ver La misma película Con actores Si sacas una buena historia Un buenos personajes Lo que sea Eso ya vendrá después Pero si comienzas Con hacer Una idea original Con eso Al menos a mi Ya me tienes ganado En un 50% Muchas gracias Por ver este video Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse Comenten aquí abajo Si ya vieron Cruella Que les parece A mi me interesa mucho Saber su opinión Suscríbanse Para ver más videos De así Y si les gustó Lo que opiné De esta película Compártanlo con sus amigos Para ayudarme más Dicho esto Me despido Nos vemos la próxima Corte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!